Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Iván, por si no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy vamos a poner nuestro arbolito de Navidad. Por ahí está Denise. Mi esposo por aquí ya sacó las decoraciones que tenemos, el nacimiento, y pues por aquí hay más cosas. Y pues sí, el día de hoy nos van a estar acompañando a poner el arbolito. Déjenles muestro unos pinitos que hizo mi esposo. Vean, son estos pinitos de madera. Mi esposo los cortó en su trabajo y ya aquí los pintamos. Y estos son unos stickers que le pegamos, mi esposo los mandó a hacer. Y pues así quedaron. Les hice un video corto para que lo vean, por si no lo han visto, del proceso de los pinitos. Es una inspiración de Pinterest y pues ahorita los vamos a acomodar también. Y pues obviamente vamos a poner nuestro arbolito de Betterware. Que les hice el unboxing. Por si no lo han visto, se los voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan a verlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y esta vez queremos... bueno, quiero que la decoración sea rojo con blanco. Pero como no tengo esferas blancas, he estado viendo un hack en TikTok de cortar un globo y ponerlo en la esfera. Vamos a ver si funciona. ¿Quedó muy cortito? Sí. Bueno, es más o menos así, nomás un poquito más largo. Hay que cortarle menos. Pero así es como va. Vamos a hacer nuestras esferas. Y como dijeron por ahí, no nos va a tragar la pobreza. Vamos a hacer el pie de árbol con este cartón y lo vamos a forrar con papel piedra. A ver cómo le queda a mi esposo, porque él lo va a hacer. Muy bien, y ahora sí. Así es como queda. Y pues vamos a estarle poniendo las doradas. Y pues vamos a estarle poniendo las doradas. Y así es como le quedó ya la base. Por ahí está el hoyito donde va a quedar lo del pinito por donde va a salir. Y la hizo un poquito más alta, más grande, para poner el pinito en algo, para que quede más alto. Y por eso lo dejo así. Como más altito. Y es el papel piedra que va a utilizar para forrarla. Pues así es como quedó. Vean ya, ni siquiera se nota de qué es. Hola, pues ya estamos al día siguiente. El día de ayer ya no terminamos de adornar. Porque ya era bastante tarde, eran como las 11 de la noche. Entonces pues ya nada más. Ahorita les voy a mostrar lo que nada más hicimos. Y pues ahorita vamos a terminar. Y pues les quería comentar que estamos utilizando la decoración que tenemos de años pasados. Porque no tenemos mucho presupuesto para la decoración. Por lo que pues acabamos de llegar de viaje. Primeramente Dios, dentro de 15 días, es la fiesta de cumpleaños de las niñas. Ambas cumplen en diciembre. Y a los 15 días es navidad. Entonces no pensamos gastar mucho en la decoración. Vamos a utilizar lo que tenemos. Por eso la idea esa de los globos la vi en TikTok. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver qué tal funciona. Y pues sí, siento que sí se ve bien. Y pues también por eso le pedí a mi esposo que me hiciera los pinitos de navidad. Porque vi que se estaba utilizando mucho como la decoración rústica. Entonces yo ahí diciéndole a mi esposo que sí me hacía el favor de hacerlos. Y pues sí, vamos a continuar. Ahí viene Denise. Vamos a continuar con nuestra decoración. Bueno, vean, pues nada más pusimos el arbolito y el pie de árbol así quedó. Vean, esta parte falta cubrirla con este papel, papel piedra, para que no se vea así como tal el cartón. Pero vean, sí se ve bonito. Ya véanlo desde acá arriba. Ya nada más. Ay, Denise. Les digo, ya nada más cubrir esa parte de arriba para que ya se vea así más bonito. Pero vean, sí se ve bonito. Ni siquiera se ve que es cartón. La verdad, le quedó muy bien a mi esposo. Y vean cómo se ven las esferas. Quería esferas blancas, pero no encontré globos blancos. Entonces este es como aperlado. No es blanco blanco, pero pues bueno. Y vean, este parece un ajo. Déjenles muestro de cuál esfera es. Es una esfera como esta, pero pues ya poniéndole el globo, parece un ajo. Vean, lo ven como un ajo. Entonces ya no le voy a poner, aparte, no sé, como que las esferas rojas no las cubre tanto el globo. Como estas eran doradas, las cubre súper bien. Y esta siento que se le alcanza a ver como un toque el rojo que va aquí a medias. Entonces ya no le voy a poner. Vamos a dejar nada más esas blancas que ya hicimos. Y pues ahorita voy a ponerle las luces al árbol. Y las niñas me van a ayudar porque el día de hoy pues ya mi esposo se fue a trabajar. Entonces nosotros vamos a terminar de decorar. Ya él me hizo como que lo más complicado que, como ya les he dicho muchas veces, a mí las manualidades no se me dan. Entonces él ya hizo el pie de árbol. Y pues sí, ya nos ayudó en eso. Entonces ahorita vamos a poner la otra decoración. Vamos a comenzar poniendo la guirnalda que va en el arco aquí en que da para la cocina. Porque quiero utilizar luces en tonos cálidos. Tenemos una serie de luces de colores. Y una azul, ¿verdad, Mati? O rosita. No me acuerdo. Pero esta vez quiero que todos los colores sean en tonos amarillitos, así como cálido. Y esa serie que venía en el arbolito que se me hace muy larga. Entonces siento que a lo mejor alcanza desde el arco y llegar al arbolito. Vamos a ver. Esperemos que sí. El arco y llegar al arbolito. Vean pues así es como nos queda nuestro arbolito. Las niñas aquí ya están sacando el nacimiento. Porque lo vamos a acomodar de una vez. Lo queremos acomodar aquí de este lado. Y mientras voy a acomodar ahí el papel. Porque si no se me va a olvidar. Entonces sí. O también estaba pensando en ponerle heno. Pero ahorita voy a ver si lo cubro con el papel piedra o le pongo heno. Pero vean qué bonito quedó. Heno, heno. Yo quiero heno. Blanco con rojo. Es como quería la decoración. Creo que no está tan pelón. A pesar de que es poca decoración. De este lado sí siento que le faltan poquitas más esferas. Y también me estoy dando cuenta que pues le falta como la escarcha. Como el arbolito. Pero voy a comprar nieve artificial para ponerle y se vea igual. Pero sí. Ahorita vamos a prender las luces. Mientras vamos a acomodar el nacimiento. Llevo un borrillo. Llevo un borrillo. Voy tratando. Aquí nomás te queda este. Llevo un borrillo. Llevo un borrillo. Bueno y así es como quedó nuestra decoración Al final puse este Santa Claus que teníamos ahí Que justo la medida da para este espacio Y hace que le dé un toque súper navideño Súper bonito aquí que resalta Vean qué bonito se ve Y pues así es como quedó la guirnalda Siento que sí le hace falta como esferas más grandes o algo así También siento que le hace falta una serie de luces como que parpadeé Para que no se vea así como que tan simple Se ve muy bonito, se ve lindo Pero sí quiero algo como que brille más Entonces vamos a comprar una serie Porque esta serie aparte tiene como que los foquitos muy distantes Miren, ven aquí está uno Y de este lado está otro O sea como que sí le hace falta como que uno aquí a medias Entonces yo creo que vamos a estar comprando otra serie Pero vean qué bonito se ve Y de este lado puse esta noche buena Vean qué bonita está Tiene, está en esta base de canastita Por atrás está el difusor Pero pues si lo pongo enfrente se va a ver muy apretado Y ahí la dejé Desde este lado puse ese pinito de madera con las esferas blancas Vean aquí sin flash Así se ven las esferas Son unas tono mate y estas tienen como brillitos Y puse estas velas que son de Better Wear Me hubiera gustado poner unas velas como de verdad Pero pues igual las otras no las prendería Por miedo a que se me vaya a quemar o algo así aquí Entonces pues esas tienen luz Y pues sí, y puse estas piñas Puse tres, están grandecitas Junto con la escarcha Y así se ve de este lado Y aquí en la entrada puse estas noche buenas No sé si sean noche buenas pues Pero son estas flores blancas Que también se ven bien bonitas Las puse solitas, no le puse nada más Solamente ese ramito de flores así Y esta la puse aquí Le puse papel piedra para tapar el florero Y se viera más bonita Y pues así es como quedó nuestra decoración de Navidad De la sala Espero que les guste Porque a nosotros nos gustó muchísimo Bueno y pues hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado mucho Espero que les haya dado ideas para sus decoraciones Si aún no han decorado Nos vemos muy pronto en el próximo video Y no olviden regalarme un like si les gustó Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada que suba un video nuevo Les dejo mis redes sociales Y nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!